La parte administrativa, la parte de innovación, la parte de tecnologías, o sea, de instrumentalización, o sea, todo, 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 todo va en una matriz grande, descriptiva, pues obviamente serán las personas que sean expertas en evaluar discurso y demás, pero para que sepan que existe ese parámetro, pues, de orden cualitativo. En cambio, el clima organizacional es más de orden cuantitativo, es decir, clima organizacional es más de orden cuantitativo, como así, profesor, entonces existen unos instrumentos de medición que tienen que estar escandalizados, entonces, los instrumentos de medición con preguntas, con escala Likert, con un asidero, pues, científico y demás, y lo que indica la normativa, es decir, Ministerio de Protección Social, Ministerio de Trabajo, es que, en reglas inequas, la cultura y el clima se deben aplicar, o sea, se deben de... de hacer seguimiento de aplicación, por ejemplo, en el clima, que es más cuantitativo, por instrumentalización, es decir, por cuestionarios y demás, realizarlo, la periodicidad será cada año, ¿sí? Y también lo mismo, pues, con la cultura, sino que la cultura es expresión cualitativa, en una matriz grande, como una manta, que es el grande donde van a tener, por ejemplo, lo primero esto, identificar la misión, los valores, signos y símbolos de organización, entonces, ahí se encuentra en todos los discursos, canales y soportes tangibles, intangibles, que será necesario conocer, para luego poner en el sistema, el momento de determinar el estado de partida, la cultura organizacional observada, entonces, lo que primero les iba a decir, les estaba explicando de orden cualitativo, descriptivo en esa matriz, será, pues, identificar la misión, visión, valores, signos y símbolos de la empresa. Lo segundo, especificar qué tipologías de cultura se tienen, ¿ya? Tipologías culturales, para poder realizar un análisis de la cultura organizacional, es necesario para formular una hipótesis con base a lo que se observa. Entonces, por ejemplo, tipologías como ideología cultural del poder, ideología de la función cultural, de la tarea, ideología cultural de las personas que elabora, las cuales la organización se adapta a diversas circunstancias que se presenten, ¿listo? Importante establecer qué tipo de tipología cultural, es decir, qué tipo de hegemonía tienen de poder, si es la cultura de la función, hasta funciones de dónde están orientadas, si es una ideología de la cultura, la tarea, tarea, cuando decimos tarea, no es la tarea del colegio, sino tarea de órdenes organizacionales, que pueden ser cualitativas y cuantitativas, pero ¿dónde se encuentra eso? Pues se encuentra en los destructores comportamentales del cargo, es decir, las funciones del cargo propiamente dichas, que están cuando se celebra contrato, es decir, por ejemplo, médico, pediatra. Entonces, estoy inventando, tienes 15 funciones con 50 personas a cargo. Es decir, que si a la persona 48 le pasó algo, usted tiene que responder por los 50 trabajadores, es regla sin ecuanto. O como ahora tu opinión de cargo, que dicen son, no sé, 35 funciones, pero sin personas a cargo, eso ya es indistinto. También tendrías que ver dónde estás acomodado en tu cargo, en el organigrama, es decir, si estás en la cúpula administrativa, en los mandos medios o mandos bajos, ¿listo? En la etapa 3, se toca pues aristas en las entrevistas semiestructuradas, estructuradas, pues para hacer el levantamiento de la cultura organizacional, que recuerde más de espectro de orden cualitativo, descriptivo, de medir discurso en esa matriz grande, ¿sí? Habla pues de la etapa del desarrollo en términos de creación y primer desarrollo, pues creación de la empresa, es decir, todo el tema de la fundación como fue. Obviamente la persona que esté pasando en esta manta grande, sobre estos tópicos, para que sea descriptivo y cualitativo, pues tendrá que ser un equipo de trabajo suficiente que sepa de cultura, es decir, por ejemplo, psicólogos, expertos en desarrollo organizacional, trabajadores sociales y otras ramificaciones pues de, obviamente, de formación académica que pueda contribuir con el psiquiatra en experiencia, en implantación de cero, reimplantación de cultura organizacional, para que fehacientemente pueda acercar más la idea en discurso y la pueda agrupar súper bien y no sea tan subjetiva, sino más objetiva, para que pueda acercar la idea de misión, visión, todo lo que estamos hablando, etapas de desarrollo, creación y primer desarrollo, quiere decir cuándo la empresa se fundó, en qué año, y todo eso, pero para que acerque bien la idea con base en lo que la cúpula administrativa en su discurso le esté refiriendo, pero tiene que acercar súper bien la idea porque si redacta mal, si no puntualiza bien, todo lo que sea, si no acerca bien la idea, pues cómo vamos a evaluar discurso, recuerden que la investigación cualitativa y cuantitativa es un poco más dispendiosa en términos de tiempo, espacio y demás, ser investigadores cualitativos, creo que es un poco más exigente y más rigurosa porque cuantitativo, pues nuevamente, vale más, hace la expresión pues cualitativa, pero corta, de las cifras que encontraste derivadas a aplicar estadísticas de grama de pareto y demás, pero sale más rápido esas investigaciones así, las de orden cualitativas, por ejemplo, que son reinas, para nosotros las cartas de psicología, son un poco más, 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 entonces, pero hay que acercar bien la idea, ¿listo? Etapa de expansión, etapa de madurez y declive, en las que se encuentre la organización, la cultura organizacional desempeñará un rol determinado, ¿listo? En cuarto punto que se pregunta en esta matriz, se pregunta acerca de la mentalidad de la organización, es decir, construir una matriz que represente el grado de apertura o aislamiento que la empresa o organización tiene con respecto a su entorno, el grado de innovación, de cambio, respecto al orden establecido, pues según corresponda, hay cuatro arquetipos culturales según la literatura, entonces uno con base en estos cuatro arquetipos es que uno le va a preguntar para poder, pues, canalizar el discurso, saberlo redactar muy bien, cercar y colocar en la matriz, entonces mentalidad narcisista, mentalidad tribal, mentalidad exploratoria y mentalidad amplificadora, entonces, pues, primero, tienes que saber qué es mentalidad narcisista, mentalidad tribal, y cuáles son las características principales también de mentalidad exploratoria y mentalidad amplificatoria, para poderlo tener claro, preguntarle en esa línea, esas mentalidades que dice la literatura académica, a la cúpula administrativa, poder cercar fehacientemente la idea y pasarla en la matriz, y construir, pues, ese discurso pasado en la matriz, también se puede grabar, pero, pues, digamos que para efectos de ir pasando la entrevista, pero, pues, ya la gente comienza a acercar bastante, cuando ya sabe cómo acercar, pues, el discurso y colocarlo, pues, allí en la matriz, que sería, pues, como el estado ideal. Cinco, relación al mercado, es decir, que también se preguntará en esa matriz cualitativa, altamente descriptiva sobre el levantamiento de cultura, cuál es la relación con el exterior, si estamos hablando todas las organizaciones en afincamientos y relaciones con el mercado, es decir, tipología de riesgos de autoalimentación, cultura corporativa, maduras, eróicas, y, bueno, en hablar todo este proceso, tipología, la morfología, mercado, definen la intensidad de competencia de cada sector, es decir, ahí se les preguntaría a la cúpula administrativa cómo está la clínica a nivel 3, por ejemplo, en términos de regulación del mercado afuera, cuéntame, si ya casi es la hora, ¿cierto? Ya pasaron 15 minutos. Sí, ya, entonces ya voy. Y en, venga, les digo, no, si ya tenemos, no, ya, ya, que animamos con los pasitos y ya. El paso quinto rápidamente, que estoy tranquilo, es que lo retomo a la siguiente clase, si me acuerdan, porque, pues, para no pasarlo tan rápido, retomo a la siguiente clase, porque nos falta clima todavía. Está el modelo cultural, entonces, es una matriz, o sea, cuando digo que una matriz, que es toda una matriz, sino que yo voy a meter estos datos, es analizar la cultura organizacional, aportando la información necesaria para poder realizar un diagnóstico y futura clasificación, reclasificación de las diversas alternativas en las que se manifieste la cultura organizacional. Entonces, es preguntarle a la cúpula administrativa, para yo redactar pedacintemente en la matriz, cómo está la organización en este momento, o sea, cómo me podría describir en cuatro ítems súper cercados, cómo describiría los jefes, los principales accionistas de la empresa el modelo de cultura, a qué le están apuntando para colocar esa idea ahí. En séptima, pues, la intervención cultural, es decir, eso se interviene en relación a las brechas que se han podido establecer, que de pronto no guarden consonancia, misión, visión, políticas, código de comportamiento, código de vestuario, la cultura actual, la etapa del desarrollo, el nivel de madurez, el nivel de declive que tiene la empresa. Con base en eso se hace la intervención cultural y se definen las estrategias de orden organizacional que den al lugar para llevarla a un estadio más sano y que eso también repercuta en la modalidad y dinámica de todo el trabajo organizacional, que finalmente deriva en desempeño laboral, productividad laboral y lo demás. Y en octavo tenemos evaluación y monitoreo, es decir, todos los procesos, porque yo no sé si ustedes van a ver el ciclo PHBA, asumo que sí, porque todo médico también va a tener que atravesar sus macroprocesos y procesos por ahí. El ciclo PHBA es planear, hacer, verificar, actuar. Yo creo que lo podemos ver en esta clase y aproximarnos a ver cómo se podría aplicar un proceso humano de ustedes, de las ciencias médicas, porque sí se necesita que trabajen con eso. ¿Listo? Muy bien. Y ya. Bueno, entonces, lo de clima me acuerda, Isabela, lo dejamos para entre ocho días para empatarlo con el siguiente tema. Muy bien. Espérenme que voy a dejar compartir. Ya dejé de compartir pantalla, ¿cierto? ¿Me confirmó? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, por favor, el grupo que me indicó que iba de primero, ya pueden compartir pantalla e iniciar si son tan amables. Gracias. Gracias. Entonces, el primer grupo es el del estudiante Eric, ¿cierto, profe? Sí, el estudiante que me indicó que se iba, que tenía que retirarse antes de las cuatro porque tenía una cita médica, creo. Vale, profe, ya comparto pantalla. Gracias, muy amable. No sé si ya están en las diapositivas, profe. Sí, ya se ve, Andrea. Sí, ya se ve, ya se ve, ya pueden iniciar, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros y profesora. A nuestro grupo está conformado por Paula Daniela Quintero, Isabela Cañaveral Cabrera, Eri Vega Kluzman, Cristian Camilo Fuentes, y quien les habla, María Andrea Cabral Arboleda. En el tema es liderazgo y cultura, influencia en la eficiencia organizacional. Bueno, el objetivo principal, pues, del artículo que leímos, era establecer los vacíos que se encontraban en la literatura, los cuales tenían o tienen una amplia conexión con el efecto del liderazgo y la cultura en la eficiencia organizacional. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer los vacíos? Como la profesora nos ha explicado, son los temas o nuevos términos que se pueden introducir en este tema objeto de investigación. Los vacíos con mayor importancia fueron la necesidad de considerar el impacto de otros factores contextuales, sociales, en relación con el análisis de la cultura organizacional. También está el de realizar estudios longitudinales que puedan considerar la dinámica de la interacción entre los estilos de liderazgo y la cultura organizacional. Es decir, de que todo lo que vamos a hablar a continuación es acerca de los estilos de liderazgo y la cultura organizacional. En relación con la efectividad organizacional, se hace necesario poder delimitar el posible defecto del liderazgo en indicadores de tipo financiero y no financiero. Ahora, ¿cuál es la relación entre el liderazgo y la cultura? Bueno, la relación que existe es que los líderes ejercen un impacto importante sobre la empresa a la hora de definir las características de su cultura, pero esta puede cambiar con el tiempo, debido a distintos factores, como puede ser una alteración en la conjuntura o en una crisis. Bueno, y también necesitan las características que el líder debe de tener. ¿Por qué? Porque si éste no es capaz de establecer un orden, proponer confianza hacia sus colaboradores o compañeros, por ende su liderazgo no sería eficaz. Y eso va a conllevar a una mala organización en la institución. Ya puede continuar. Bueno, la parte 3, sabrían los resultados. Cuando hablamos de liderazgo, ¿sí me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ah, vale, perfecto. La categorización y contextualización de los distintos tipos de liderazgo pues es una tarea compleja por la cantidad de factores que le intervienen. El comportamiento de un líder puede categorizarse como una orientación a una tarea o a un enfoque dirigido que impulse a hacer un cambio. El desarrollo de las investigaciones sobre el liderazgo ha llegado a establecer un paradigma entre el liderazgo transaccional y el transformacional. Vamos a establecer... ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Gracias. Para entender estos dos tipos de liderazgo, pues vamos a establecer unas diferencias que tienen uno del otro. Los líderes transaccionales ejercen su influencia fijando las metas, clarificando los resultados esperados, retroalimentando e intercambiando las recompensas por lo alcanzado. Entonces, el objetivo de este liderazgo, digamos que es establecer estabilidad de la empresa. A diferencia del liderazgo que vamos a ver ahorita, del transformacional, en este caso, las decisiones son tomadas y se comunican a los empleados para que las sigan. Y si las siguen correctamente y hacen bien el trabajo, el empleado recibe una recompensa. Pero, si el empleado realiza mal ese trabajo, pues recibe un castigo. Paso a la diapositiva, por favor. Bueno, los líderes transformacionales ejercen una influencia adicional ampliando y levantando las metas de sus subordinados y brindando a estos la confianza para ir más allá de las expectativas especificadas. De acuerdo, pues, con lo implícito o lo explícito establecido. Digamos que en este liderazgo se tiene como objetivo principal establecer cambios en una empresa que provoquen mejores expectativas y resultados más positivos. Bueno, también hay otro ámbito muy importante que es la cultura organizacional. Cuando hablamos de esta cultura voy a hacer referencia al cambio hacia un enfoque cultural y se inicia desde la década de los 80. se tienen en cuenta tres paradigmas que son la integración, la diferenciación y la ambigüedad. El concepto de cultura organizacional se precisó para distinguir un lado subjetivo de la vida de las organizaciones. La investigación sobre la cultura organizacional es una necesidad para determinar interacciones y interacciones de los valores individuales con diferentes aspectos en las formas y los sistemas que se deben hacer en esa organización. Cambie la diapositiva, por favor. Y la efectividad organizacional se define como el grado en el cual la organización cumple sus metas. Entonces, la medición de la efectividad organizacional es un reto que obliga a adoptar una amplia visión del rendimiento y examinar el logro de los resultados estratégicos importantes que, pues, en este caso ya realiza el líder. Estos resultados estratégicos pueden ser como la innovación centrada en la atención del cliente o una excelente, digamos, como parte operativa dentro de la organización. La interrelación que tiene el liderazgo y la cultura organizacional tanto desde el punto de vista científico desde, o sea, es como la misma misión empresarial se ha destacado un papel del líder y de la forma en la que ésta interactúa con la cultura organizacional. La cultura puede ser un subtítulo de liderazgo, o sea, ¿cómo así? Cuando el comportamiento del líder es redundante, la relación con los valores culturales digamos que conduce a que se genere mala comunicación si el líder hace mal su trabajo o, por lo contrario, si la comunicación es efectiva y el mensaje es claro, pues, los subordinados pueden acatar mejor las normas o las reglas mejor y poder hacer bien su trabajo. Vale, ¿me escuchan ahí? Sí, perfectamente. Sí, esa. Vale, como mencionaba mi compañera Andrea y mi compañera Paula, la influencia de la cultura organizacional es muy importante en los equipos de trabajo y en las empresas porque afectan de manera directa a cómo el líder tiene que llegar a hacer su trabajo porque la cultura organizacional hace que se tengan los parámetros para los valores que tenga que tener la empresa o cómo tenga que actuar ese líder. Un ejemplo podría ser como mencionó mi compañera Paula, si este líder no se adapta o no es carismático digamos con sus subordinados o algo así, la eficiencia debe haber disminuida y esto puede obviamente afectar el trabajo. La siguiente diapositiva, por favor. En la lectura había un cuadro y yo hice algunas conclusiones. Primero, decía que hay que hacer un cambio. Cuando se hace un cambio en la estructura de las organizaciones esto tiende a afectar los papeles digamos de los altos mandos en esa empresa porque estos tienen que cambiar su manera de liderar a los empleados. También hay que tener en cuenta que los valores de la organización, sus valores principales y culturales tienen que permanecer y respetarse en todo momento para que haya una buena comunicación y haya una se pueda preservar un buen ambiente con los empleados. Y lo que mencioné anteriormente es que la cultura y el carisma de los líderes es muy importante porque se relaciona directamente con el rendimiento o con los resultados que tengan los empleados. Y ahora en la siguiente aposición hay un ejemplo de eso. Entonces en la tabla decía que ponían dos compañías de automóviles Toyota y Hyundai. Toyota creía que ellos tenían que tener un horario o unas reglas muy fijas para que eso los diera al éxito a la hora de sacar un producto porque eso los aseguraba de que cuando hubiera alguna cuando hubiera algún malentendido ellos tuvieran cómo arreglarlo. En cambio Hyundai por otra parte hacía todo lo contrario. Ellos creían que cuando hay una flexibilidad con sus empleados en no sé por ejemplo horarios y planeamiento ellos su enfoque es mucho más relajado mucho más flexible y eso eleva la moral de los empleados. Entonces en el cuadro decía que Toyota es un ejemplo de enfoque simétrico y Hyundai es un ejemplo de enfoque asimétrico. Bueno aquí en el siguiente mapa mental les voy a continuar la idea que trae la compañera Isabela. Pues básicamente nos dan un ejemplo de dos compañías en cuanto a la influencia en la eficacia organizacional. Tenemos un ejemplo número cualitativo en el cual se va a enfocar en lo que es Toyota y lo que es Hyundai. Toyota se va a enfocar en una estrategia en una planificación en un trabajo. Entonces él dice que es muy importante planificar el trabajo para mitigar cualquier impacto cualquier impacto en el entorno ya sea interno o externo. ¿Por qué se puede decir que externo? Porque es una compañía que va a vender hacia un mercado externo o sea depende mucho de la persona o de los grupos que compren su producto su materia. En cambio Hyundai dice lo contrario él se ve involucrado en una una flexibilidad en el cual le va a causar una incertidumbre y unos riesgos. ¿Qué podríamos decir de incertidumbre? Que no sabe si esa flexibilidad le va a servir en pro de la compañía o va a ser en contra de la compañía. Entonces ellos se sienten en una ambigüedad una ambigüedad perdón donde no sabe si sí le va a funcionar o no le va a funcionar pero ellos están enfocados en que sí le va a funcionar porque el subordinado o el trabajador al tener una empresa más flexible se va a sentir como en una zona de confort o más cómodo y de esa manera va a trabajar un poco más relajado entre comillas abajo en la siguiente flechita donde dice cuantitativo ANOVA tenemos otro ejemplo este se basa pues en la mejora del desempeño para mejorar un trabajo en la gestión de organización mediante los aspectos de liderazgo y cultura organizacionales este se va a enfocar en un liderazgo transformacional para tener un poco un poco más claro esta idea el liderazgo transformacional es aquel que está pensado que está direccionado a fomentar el cambio y la creatividad del subordinado o sea que va a ser un proceso que busca influir guiar dirigir e involucrar a todos los miembros de una empresa ¿para qué? para que estos puedan seguir a un líder y llegar a cumplir las metas que se necesiten esto va a terminar con que con un liderazgo de eficacia entonces esa eficacia eficacia organizacional lo que quiere es son llevar a cabo los objetivos planeados y llevar a cabo unos resultados que ya se plantean se plantearon posteriormente y en el siguiente que dice cuantitativo que no sé cómo señalar se pone una relación entre financiero y no financiero entonces tenemos que tener en cuenta que esa parte financiera pues van a ser las acciones y reacciones o actitudes que la persona tiene o el subordinado tiene con respecto a la administración del dinero entonces tenemos que tener en cuenta de que esa relación es significativamente no es directamente proporcional entonces hay que buscar de una manera indirecta de que estas dos se relacionen para tener un liderazgo transformacional y que una dependa de la otra y no se vayan como que a un punto aislado que netamente sea financiero o netamente sea no financiero entonces se puede recomendar estudios donde se vean comprometidos los comportamientos financieros y no financieros esto va a tener un gran efecto en esa cultura organizacional porque va a ser como una retroalimentación pues del objetivo que ha planteado esa empresa y esto se va a ver reflejado en los ingresos tanto monetarios por venta rentabilidad y puede tener un mejor impacto en el modelo de que esa empresa va aplicando una pequeña conclusión que quiero hacer en esta influencia es que si una empresa o una organización aspira a permanecerse en pie o dando la lucha con respecto a las otras tiene que tener una planificación bien estructurada o sea se debe tener en cuenta que la planificación y la estrategia son un esfuerzo ocasional o sea que esto quiere decirnos de que estas son necesarias ese esfuerzo es muy necesario para lograr los objetivos planteados a los resultados que se quieren si una empresa no hace eso no va a tener los objetivos que se plantean si entre comillas en un caso hipotético llegasen a tener unos objetivos planteados sin tener estas bases pues sería como un chiripazo como se dice pero en realidad debe tener eso bien planteado si no no va a tener nada ¿listo? Bueno en conclusión el texto permitió caracterizar el posible efecto de liderazgo en la relación entre cultura organizacional y efectividad organizacional los vacíos más importantes que determinaron fueron considerar otros factores contextuales sociales en relación a la cultura organizacional realizar diferentes estudios que considere la dinámica de interacción de los estilos de liderazgo y la cultura organizacional y también en la efectividad organizacional se delimita el liderazgo en indicadores de tipo financiero y no financiero aunque los trabajos reportados en esta temática son de tipo cuantitativo para poder analizar los diferentes estilos de dirección que puedan ser importantes para determinar las culturas que se caracterizan organizaciones exitosas como lo de la Toyota y la Hyundai ¿listo? esa fue como la conclusión que decía en el texto bueno gracias muy amables están amables el grupo que continúa gracias entonces ya el estudiante que se iba a desplazar a su a su sitio ya puede hacerlo ¿vale? muchas gracias profe bueno con gusto ahí ya ya están viendo y ya estamos viendo y por favor cuéntame es que tengo problemas con el internet entonces si de casualidad pues se cae mi pues la llamada o algo pues ya sabe porque no es que me quise salir entonces es porque pues pues